Bueno, que celebro esta decisión de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia. Es algo muy importante, es un paso a la transparencia de FEGU. Ojalá y Twitter haga lo mismo. En caso de México, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter. Es mi opinión. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es su poder. En Facebook no hay tanta manipulación. No hay tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos electorales, fuera del control. De las instituciones encargadas de la verificación sobre el uso del dinero en campañas. De modo que esto que está haciendo FEGU es muy oportuno. Para que haya control. Que exista transparencia, que se sepa que personajes de la política, del sector privado, utilizan estos métodos. Es decir, el anonimato para insultar y enlodar a adversarios. Es muy bueno. Y ojalá y Twitter haga lo mismo.